Oye, yo voy a hacer papillo, ya te haces papillo Cuando yo me vea que yo tuve, ya acabo de hacer papillo Yo soy el primero Hay un cañamón ahí, por ahí Un cañamón Arriba, arriba, arriba Trabajo, arriba, 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 arriba. Cómo me vea que yo tuve, ya acabo de hacer papillo ¡Muchas gracias! Gracias.